Estamos en la super encuesta en el día de hoy El gobierno, el alcalde de Iblasio Buscando evadir tanto el terrorismo que Nueva York Dicen que la estatua es un blanco perfecto ¿Quieren salir del estatua de la libertad? No, es imposible Pero espérate La quieren cambiar por el monumento de Santiago ¿Qué tú crees? No La estatua de la libertad tiene muchos años aquí Y este le tiene el... El movimiento de Nueva York De la promesa que le han dado Es que Santiago, Santiago es la ciudad corazón Y Nueva York es Nueva York No, pues se nos va a llevar el problema para allá después ¿Tú crees? Adiós, todos los terroristas van hasta allá Nos encontramos con un artista, compositor, productor El señor Stanley Afortunado ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión de hacer ese cambio? Para esta nación yo estoy seguro que los gringos Perpinterián en eso lo van a permitir Pero los ibaños no Los ibaños no cogen esa con su guira, su tambor A su con con Entonces es que los ibaños se asustan dena Entonces es que los ibaños se asustan dena Ellos son... No, si detrás es de Santiago para acá está bien Y le trato para allá Y le trato para allá ¿Le gusta el cambio? Claro que sí Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto porque es la cardía Si quiere mandar una con otra, manda para el otro lado, por aquí No Díselo en inglés ahora Si quieren cambiar, va a ir a la mañana Pero aquí en Nueva York, no hay un buen jose Muchísimas gracias, gracias Radame Para Super Poder, Super Canal Caribe Esta fue la super encuesta del día de hoy Con ustedes, Chino Correa Guay ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.